Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender cómo insertar en nuestro equipo formularios o cuestionarios de forms que creamos en el momento o ya hemos elaborado previamente. Para ello tenemos que agregar una ficha de forms en el equipo dando a la pestaña del más. Si seleccionamos la primera opción, creamos un formulario desde cero en nuestro equipo. No existe esta opción para cuestionarios. Como veis, si elegimos la opción de crearlo desde cero en este espacio, trabajamos de la misma manera que en la aplicación de forms. Si lo que queremos es agregar un formulario o cuestionario creados previamente, al agregar la ficha como hemos hecho en el paso anterior, marcamos la segunda opción y podemos escoger cualquier archivo de forms que tengamos creado o hayan compartido con nosotros. Esta es la forma con la que podemos agregar un cuestionario a nuestro equipo. Aparte, en esta segunda opción podéis escoger si recopilar respuestas para que los usuarios respondan al formulario o cuestionario. O por otro lado, mostrar respuestas donde solo aparecen los resultados obtenidos en el archivo.